...debate son bienvenidas. Vamos ahora con información en vivo. Nuestra compañera Katia Gutiérrez se encuentra en los exteriores del Ex-Penal San Jorge porque hay huelga de trabajadores del INPE. Katia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenos días. Seis mil trabajadores de 71 penales a nivel nacional agatan hoy un paro de 24 horas en demanda al aumento salarial y a las mejoras laborales. Para conversar sobre este tema... ...en los exteriores del Penal para Reos Primarios, San Jorge. Vamos a conversar precisamente con María Luisa Calixto, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del INPE. Buenos días. Bienvenida a Canal N. ¿Cuáles son sus demandas exactamente? Buenos días. Bueno, los trabajadores del INPE el día de hoy nos hemos puesto en pie de lucha por 24 horas específicamente porque los penales son una bomba de tiempo. Están totalmente hacinados. Hay una carencia de 4.000 trabajadores a diario. Los trabajadores están siendo agredidos, amenazados de muerte, maltratados psicológicamente e irónicamente tenemos la remuneración peor pagada del sector público. La verdad que la labor del servidor penitenciario en estos momentos es heroica, ¿no? De esta forma está contribuyendo a la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que demandan exactamente ustedes? Incremento salarial. ¿De cuánto? ¿Cuánto es lo que gana? Mire, estamos ganando 1.200 soles. Con descuento percibimos 900. Hay trabajadores que elaboran el penal de Guaral, Cañete, algunos que se desplazan desde Huancayo a Tarma. Ellos gastan mensualmente 400 nuevos soles. Por esta razón los trabajadores nos hemos puesto en pie de lucha y estamos exigiendo al ministro de Economía que cumpla su promesa. Él se comprometió que en el mes de diciembre en la ley de presupuestos se iba a indicar o se iba a incluir un articulado para la mejora de remuneraciones de los trabajadores, lo cual no ha cumplido. Asimismo, estamos rechazando que en la ley de presupuestos se ha aprobado solamente que un 15% de trabajadores migre a la nueva ley de carrera 29.709. Estamos exigiendo que eso sea el 100%, toda vez que nosotros ya hemos ingresado por un concurso público, somos personal capacitado, tenemos años de experiencia. Esta nueva ley de carrera señala que el trabajador que se incorpore a la ley de carrera penitenciaria ingresará directamente a la nueva ley, lo cual es totalmente discriminatorio. Ellos gozarán de los beneficios y bondades de la nueva ley, mientras el personal que ha dado toda una vida a la institución va a quedar relegado con los magros sueldos. ¿Cuál es la situación de los penales en este momento? Ustedes están en los exteriores tratando esta huelga, este paro, pero en el interior de los penales ¿cuál está la seguridad? Bueno, nosotros responsablemente hemos garantizado la seguridad y los servicios básicos. En este momento el personal saliente, el personal de tratamiento y administración, estamos en la calle en protesta y estamos exigiendo al primer ministro, al ministro de Economía, una mesa de diálogo para resolucionar los problemas de los trabajadores penitenciarios. Muy bien, muchísimas gracias a la señora María Luisa Calixto, secretaria de la comunidad del Sindicato de Trabajadores del INPE. Quiero comentarte que hace dos días de visita aquí en el penal de Parareos Primarios en San Jorge se han suspendido las visitas en estos momentos, hace mismo se han suspendido los talleres de los internos. Pero quien también ha venido a tratar de llegar a un acuerdo o a una solución de esta huelga es el presidente de la Comisión del Trabajo del Congreso, el congresista de Fuerza 2011, Julio Gabó, congresista. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Canal N. Usted ha ingresado al interior del penal para Parareos Primarios y para ver la seguridad en el interior. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Efectivamente he vendido porque hay una paralización de 24 horas de los trabajadores del INPE. Es el que tiene mucho cuidado, lo primero que he hecho es hablar con ellos y he ingresado inmediatamente a través del director del penal acá en San Jorge para ver la situación de seguridad. ¿Qué he encontrado actualmente adentro? Que la seguridad está normal, pero está paralizado toda la obra administrativa, inclusive por medida de seguridad los internos no están yendo a sus talleres, están en los pabellones, claro, porque ya no están trabajando al 100% internamente, están trabajando muchas menos personas. Pero sin embargo, si esta huelga se podría radicalizar, sería peligroso, porque esto podría afectar el tema de seguridad interna, no solamente del penal de San Jorge, sino de todos los penales a nivel nacional. Lo que están reclamando hoy día los trabajadores del INPE es, primero, en el Congreso de la República se aprobó la ley en julio del 2011, una ley donde iban a ingresar a la carrera profesional de los trabajadores del INPE. Esta carrera ofrece una serie de beneficios, porque el trabajador del INPE no es cualquier trabajador, es un trabajador especial, trata con internos, trata con precios de alta peligrosidad, o sea, no es cualquier tipo de trabajador, tiene una serie de beneficios. Sin embargo, también en esta ley se aprobó que iban a ingresar durante 5 años, durante 15% anual. Sin embargo, solamente se ha aprobado en el presupuesto 7%. Es una burla para los trabajadores. Y no solamente eso, y con toda razón ellos están pidiendo la modificación de esta ley. ¿Por qué razón? Porque los que están para jubilarse, tendrían que jubilarse con beneficios que no están dentro de esta carrera profesional, que son mucho menores, lo cual tampoco les parece justo y creo que no es justo a gente que ya está por jubilarse y ha venido de tantos años dando su servicio a través del INPE a nuestro país. ¿Cuál es la gestión que usted va a hacer exactamente para poder solucionar el problema de los trabajadores del INPE? Mira, en este momento yo estaba hablando con el ministro de Economía, en el que se encuentra en España, como tú sabes, con el presidente de Antumala, pero estamos hablando con la viceministra. Voy a ir con tres dirigentes, si la viceministra nos permite tener una conversación con ella, para que ellos expresen realmente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que quieren y cómo llegar a un acuerdo para que realmente esta paralización de 24 horas termine hoy día y no lleguemos a mayores. Porque si esta huelga se radicaliza, estaríamos atentando contra la seguridad de todos los centros penitenciarios a nivel nacional. Muy bien, congresista. Muchísimas gracias, Cristian. Las señoras, entonces, del congresista Julio A.O. de Fuerza 2011, presidente de la Comisión de Trabajo y de Congreso. Los trabajadores del INPE, Cristian, han señalado que no solucionar las demandas que llegan a una huelga indefinida, o sea, que esperamos ser aquí contigo en estudio. Bien, gracias, Katia, por la información. Me imagino que tienes problemas ahí para escucharme. Katia, ¿me escuchas o no? Sí, sí te escucho. Katia, yo solamente te quería preguntar si es que ellos han estado en contacto con el presidente del INPE, el jefe del INPE, el señor José Luis Pérez Guadalupe, si él estaba al tanto de esto o si lo ha sorprendido esta huelga. Solamente eso me da curiosidad porque aquí hemos conversado muchas veces con él, y sabemos de la buena voluntad y que una de sus preocupaciones era justamente elevarle el sueldo a sus trabajadores, Katia. ¿Podrías, por favor, repetirme la pregunta? No, Katia, entonces vamos a dejarlo para más adelante. Volvemos contigo más adelante, por favor, porque sé que la buia hay ahí. Solamente te lo comentaba, lo hablamos luego para que nos puedas ayudar cuando nos enlacemos nuevamente contigo. Hablaba justamente de José Luis Pérez Guadalupe, o quizá también sería bueno buscar una comunicación con él para ver cómo está, digamos, reaccionando el INPE frente a esta huelga, aunque dijo la persona entrevistada que se habían encargado de dejar todo en orden, para que no haya ninguna desatención, digamos, en el INPE. Pero sería bueno conversar con José Luis Pérez Guadalupe, jefe de esta institución. Nosotros vamos ahora con una pausa. Vamos con una pausa. Bien, vamos con la información. Gracias.